Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends y en este vídeo vamos a hacer el showkiss de Goku Super Saiyan 3 Dragonfish, un personaje que cuento con él a 5 estrellas rojas. Le di 200 setup powers en estos días con los setup powers que han repartido en el juego para poder subirle a estas 2 estrellas sabiendo que iba a recibir este equipamiento platino, que es por ese motivo por el que le vamos a hacer el showkiss al personaje, porque recibe su equipamiento platino exclusivo dedicado para él. El equipo en el que voy a utilizarlo es junto a Son Family, linaje de Goku, que es una de las condiciones que nos pide este equipamiento platino, ahora os lo enseño, además de utilizar personajes de sagas from the movies. En este caso quería hacer una formación de Son Family, porque de sagas from the movies es posible que haga algunos okis en los próximos días. El banquillo Goku Super Saiyan 3 para que nos dé el Zenkai Bench a precisamente Goku Super Saiyan 3. Tenemos a Angry para que nos dé el Bench Zenkai a los duales, además de que nos va a dar buen daño de Strike para precisamente Goku Super Saiyan 3. Y tenemos la salud base de Tou Pai Pai para los personajes morados que se la llevan Goku 300 soñar, así como los duales, y la recibe Goku Super Saiyan 3 por estar como personaje líder. El equipamiento lo vamos a enseñar aquí para ver qué nos está pidiendo. Tenemos en el primer slot los ataques y las defensas, en el segundo slot nos está dando la salud base, la recuperación de salud, más defensa física y de energía propia, si hay 3 personajes que sean de sagas from the movies o de linaje de Goku, lo llevamos. Son los que van a ir a partida, 3 personajes de linaje de Goku. Y en el tercer slot, que es el importante, tenemos que tener en cuenta que tenemos que sacar esa ranura en roja para poder aprovechar bien este equipamiento, donde vamos a tener 30% más daño infligido, menos 10 de coste en las cartas de Blast, aumento de medidor único 50% va a cargar más rápido, y cuando el medidor único está al máximo tendremos además un 30% de daño de técnica especial, así que nada mal este equipamiento platino que tenemos que probar como digo ya en partida. Y los otros dos equipamientos, por un lado la tienda de Legends Ranking para personajes físicos, y en segundo lugar el equipamiento defensivo que tenemos aquí, pero con daño de técnica especial, daño de técnica definitiva y recuperación de salud. Me gusta mucho este equipamiento con Awaken, hay que decir. Y con la formación ya lista, con los equipamientos El Banquillo y con Goku Super Saiyan 3 a 5 estrellas rojas, vamos al PvP a ver qué darse puerta con su equipamiento platino exclusivo dedicado para él, al PvP. Bien, nos enfrentamos aquí a Vegito Blue, Black y Cell LF, a partida. Y empieza con Cell, sigue Vegito Blue, a Trusguin que espada va a llevar en lugar de a Black Ultra, ¿vale? Vale, voy con el Anti-Cove, aunque no creo que cambie a Cell, o sea, si lo cambia así. Vale. No creo que le llegue a quitar la primera vida. Bueno, ya no tengo Anti-Cove, me voy a ir. A ver si puedo hacer aquí algún baile mientras que recupero el meter al otro personaje. Vale. Vale, entramos ya con el Super Saiyan 3, Anti-Cove. Bien. No va a meter a Vegito, ¿no? Ahí estás, no le voy a hacer mucho daño, pero... Está bien lo de recuperar el Banish con la Main, aunque me lo ha quitado Vegito, pero precisamente si te lo quita Vegito, pulsarlo y... Se ha quedado empanado, ¿eh? Ya, malo. Siempre me ganan por poco, tío. Vale. Vaya robo, iba a pulsar el Rising Rush. Joder. Es como que se ha quedado súper parado el juego y no me ha leído el Rising, tío, porque digo, va a venir directo... Bueno, me va a matar. ¡Uh! Vale, que encierra a este. Por lo menos tengo el baile. Ah, vale. Adiós. No entraba, pero... Es como que se ha parado, no sé. Me ha dado la sensación de que había dropeado. Y por eso lo he dicho. Vale, me voy a quitar a este. Y me quedo, como digo, en Ultra Instinto para bailarle un poco a Vegito y a ver qué tal. Él me tiene que tirar el Rising. Sí. Sí. Así si esquivo, pues bueno, estoy aquí con este tal. Vale. Cuidado. Es que claro, el otro está un Pixel, ¿sabes? Vale, pues ya es Rising, porque no tengo la ulti. Si tuviera la ulti, pues bueno, pensaba el LF, mira. Ah, que me lo adivina. Menos mal. Ahí vamos. Bien, pues me enfrento al mismo equipo. Vegito, Blue, Black y Trunks, Denki, Espada. Menos este Vegito no está a 14 estrellas. Empieza con Black, sigue Vegito, vale, y después Trunks, Denki, Espada. Vale. Sacamos el Anticor. Como no tengo Vanis, me voy. Blast, que los dos son cover de Strike. Meto a este señor. Vale, de nuevo. Anticover. Ya se me han gastado las dos. No tengo Blast, ¿no? Ah, bueno, tocaba aquí, verás. Vale. Sin cartas. Me parece bien, la verdad. Bueno, espero 10 contadores a ver si puedo meter al Super Saiyan 3. Ya no tengo Anticover. Ya no tengo Anticover. Me voy a ir. Pues si pega más que el otro, que el otro estaba a 14 estrellas, imagínate. Otra vez con el Blast. De nuevo Blast. Me quita el Vanis. Ah, no puedo Rising. No puedo Rising. ¿Vale? No te creo. Joder, ahí era Rising, pero no podía estar sellado. A ver si le hago cover. Vale. Tendré que lanzar. Me imagino que tendrá que lanzar otro Rising, Rassel. Voy a quedar con Ultra Instinto. Bueno, al final le hago 20 covers. Al chaval. No me entraba el Super Saiyan 3 a 1. Acabamos con el señor. Eso sí. Bien, nos enfrentamos ahora al equipo de Loe con los duales. Freezer Revival y Freezer Primera Forma, entiendo. Empieza con duales, sigue Freezer Revival y Freezer Primera Forma. Caminar. Vale. Estoy en desventaja, así que realmente el Anticover aquí mal, porque... Tampoco voy a hacerle mucho daño. Pero bueno, así vamos cargando el Gauge, en lo que se pueda. Vale. Mira, este sí que está a favor. Sí. Lo trato de ventilar. Me ha quitado ahí la carta, que la iba a usar. Me venía muy bien esa carta que me ha roto, la verdad. Vale, buenas tardes. Te estoy pegando a dos personajes en desventaja yo, y no te he tocado casi, pero bueno, un saludo. Joder. Nakanaka yaru ja ney ka. Bueno, equipo diferente, y tan diferente como peculiar, la verdad. Bueno, contra Gogeta Blue, y supongo que Super Yanen va a Ultra, y el tercero, pues no sé, podría ser Goku Revival, porque tiene Revival. No lo sé. Vale, pues empieza con Rossi, sigue con Goku Revival, y después Gogeta Blue. Vale. Bueno, al menos le esquiva la cartita verde. Va a meter a Gogeta. Porque yo con eso estoy en desventaja. Tengo el Anticover, sí, pero estoy en desventaja. Me va a atacar, me va a atacar de una. Vale. 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 Empieza un poquito de lag, también te diré. No lo matas a Tams, ¿no? Me sirve. Eh, no tengo Bannies. Me va a lanzar una especie de esos, de larga distancia. No directamente viene con todo. Son 40 contadores Anticover, lo que tiene aquí mi muchacho, ¿eh? Ah, bueno. Me voy. Ah, Anticover, qué salado, oye. Vale, nada, pierdo uno. Ah, me voy a encerrar. Tenía miedo, digo, va a pulsar otra carta, me va a matar y ya me voy a pulsar los duales. Hostias, pues con los duales encerrados tengo un problema, ¿eh? Vale. Vale. Guau, lo de quitar el Bannies está rotísimo, tío. Lo de quitar el Bannies y Alegría está rotísimo. Lo de quitar el Bannies está muy, muy roto, ¿eh? Vale, a ver. Lo llevo puesto. Lo voy a llevar. Por lo menos le hago, recupero salud, pero me tiene que tirar el Raiz sin él. Pues que va. La ulti esta me la pueden pasar a para Goku Super Saiyan 3. Me la pueden convalidar. Ahí están saliendo. No, 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 no. No, no, no. Kiawei con Goku Super Saiyan y los duales. Personaje verde para hacer frente a Janemba. Empieza Kiawei, los duales y Goku Super Saiyan. Hay que tener cuidado con los Bannies de Kiawei. El primero recupera cuando esquiva, el segundo por el 50 de vida o menos. Y los Bannies que me quita a Janemba y dos con la verde. No, 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 no. Pero ya lo tengo. A ver cuando lo puedo lanzar. Si hubiera cambiado jugando con este Goku ya lo había podido meter. Vale, todo Blast. Perfecto. Es Raiz, eh. Se lo tira a la niña, que es muy molesta. Es que mira, si no me lo adivinan, verás. Perfecto. No recupera la salud del equipo, no me quita el Bannies. Vale. La niña molesta, fuera. Podría pulsar la main y quitarle el Bannies. Ahora. Pero si cambia Freezer, estoy jodida. Vale. Me entró el pánico ahí, un poco. Está en modo camping. Y volviste a recuperar. Joder, por la recuperadita de Bannies. Ahora te lo quito yo a ti. A ver quién gana. Ahora te quito yo a ti el Bannies. Tú lo recuperas, yo te lo quito. ¿Qué es esto, hombre? Venga. Esquíbalo, muchacho. La partida está muy perdida. Hostia, ya me han pillado directo, eh. Ya está. Duales, Super Saiyan 3 y PAN. Empieza con PAN, duales y Super Saiyan 3. La niña vuelve a la tierce. A tu, re, 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 re. ¿Vas a dropear? Anti-cover. No, 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 no. Pero no, 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 no. No, 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 no. A mí tener Anti-cover aquí ahora mismo me da como igual, ¿no? No lo he podido empezar a pegar yo, pero nada. Por los duales, tengo todo de strike. Bueno, te lo compro. ¡Qué pesada esto! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, que viene el especial move! ¡Suscríbete al canal! 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 CC por Antarctica Films Argentina